Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a cómo instalar nuestro sistema operativo de Leopard en nuestro VirtualBox. Nos dirigimos a nuestro VirtualBox y nos vamos a la opción nueva. Aquí escribimos el nombre del sistema operativo, que en este caso va a ser Leopard. Y cuando vemos el tipo y la versión, automáticamente ya se nos aparece aquí. Damos clic en Siguiente y aquí nos asoma el tamaño de la memoria que nosotros vamos a utilizar. En este caso bastará con unas 3 GB. Damos clic en Siguiente. La unidad de disco duro, vamos a crear un disco duro virtual ahora y creamos. Aquí el tipo de archivo de unidad de disco duro va a ser el que ya está predeterminado. Damos clic en Siguiente y aquí vemos la ubicación del archivo y el tamaño. Aquí se va a crear una carpeta con el nombre de Leopard y aquí tenemos la opción para elegir el tamaño de unidad de disco duro. Y creamos. Nos vamos a iniciar. Aquí como vemos, debemos de seleccionar el disco de inicio, en donde se encuentra nuestro sistema operativo. Aquí. Y elegimos. Y damos clic en Iniciar. Como vemos, nuestro Leopard está corriendo automáticamente. Debemos de esperar hasta que todo este proceso se cargue, así poder utilizar nuestro sistema operativo. Podemos cerrar estas ventanas que nos aparecen aquí. Como vemos, aquí nos aparece un cuadro en el cual nos pide el idioma que vayamos a utilizar. En este caso, vamos a usar español como idioma principal y damos clic en la flechita. Está preparando la instalación. Aquí nos da la bienvenida y damos clic en Continuar. Y aquí nos aparece un cuadro en el que dice que seleccionemos un disco duro del destinatario. Como vemos, no tenemos un disco duro, entonces nosotros vamos a crear ese disco duro. Y nos vamos a la opción de Utilidades, a Utilidad de discos. Y como vemos, al lado izquierdo nos aparece esta opción. Damos clic ahí. Y nos vamos a la opción que dice Borrar. Aquí donde dice Nombre, vamos a poner el nombre de cómo se va a llamar nuestro disco duro. Podemos poner nuestro nombre o el nombre del sistema operativo. Entonces ponemos Leopard. Y nos vamos a poner, nos vamos a la opción que dice Borrar. Y aquí nos vamos a Borrar. Y se está creando, y como vemos, se está creando nuestro disco duro. Y como vemos aquí, ya tenemos nuestro disco duro. Damos clic ahí, y damos clic en Continuar. Aquí dice, si vamos a, como queremos que sea nuestra instalación personalizada o instalada automáticamente. Entonces, instalamos automáticamente. Aquí está viendo si es que el dividido de instalación es bueno o no está dañada. En este caso, a ver si es que nuestra ISO es, como ya les dije, no está dañada. Debemos de esperar. Aquí como vemos, ya se está instalando, se está instalando nuestro sistema operativo de Leopard. Si es un poco demorado, este proceso de instalación. Este proceso de instalación de nuestro sistema operativo de Leopard, si está un poco demorado. Aquí, como podemos ver, nos indica que el tiempo restante es de 10 minutos aproximadamente. Debemos de tener un poco de paciencia en nuestra instalación. Como vemos, el proceso de instalación ya está llegando casi a su fin. Ya falta aproximadamente tan solo un minuto. Debemos de esperar y tener un poco más de paciencia. Si ha sido largo el proceso de instalación, pero así mismo es. Como vemos, la instalación ha sido correcta. Dice que el ordenador se reiniciará en 22 segundos. Vamos a hacer clic en reiniciar para que se reinicie el sistema. Ya se está reiniciando la máquina. Como vemos, aquí nos da la bienvenida. Y aquí dice que debemos de seleccionar nuestra región en donde nos encontramos. Como vemos, no están todas las regiones. Vamos a la opción de acá. Y como vemos, nos aparecen todas las regiones. Y seleccionamos la región en donde nosotros nos encontramos. En este caso, es Ecuador. Ecuador. Damos clic en Ecuador y damos clic en continuar. Aquí, como vamos a elegir el teclado. Aquí, como vamos a elegir el teclado. en español. Damos clic en continuar. Aquí, damos clic en continuar. Y aquí dice que debemos de crear una cuenta, si es que queremos o si no podemos dejarla en blanco y damos clic en continuar. Aquí dice que debemos de registrar una información, si es que queremos lo hacemos o si no podemos dejarla en blanco. Aquí dice que debemos de crear una cuenta, esto si debemos de llenar, entonces llenamos. Aquí debemos de escribir una contraseña. Una contraseña que, la cual nosotros nos acordemos con facilidad. Aquí dice que debemos de dar una pequeña explicación sobre qué es nuestra contraseña. Entonces eso, y damos clic en continuar. Tenemos que esperar a que se cree nuestra cuenta y para así proceder a utilizar nuestro sistema operativo. Aquí como vemos, debemos de seleccionar el tiempo y nuestra zona horario. Y aquí está bien la ubicación, solo damos clic en continuar. Aquí nos agradece y damos clic en ir. Como podemos ver, este es nuestro sistema operativo de Leopard. Lo debemos de esperar. Y aquí nos dice que, aquí solo damos clic en continuar. Y aquí debemos de aplastar la tecla que está al lado de shift. Y damos clic en, y aquí está nuestra ventana, nuestro escritorio de nuestro sistema operativo de Leopard. Como podemos ver, aquí está nuestro mail, nuestro navegador, aquí nuestra agenda, nuestro calendario, música, fotos, la papelera de reciclaje. Y como vemos, nuestro sistema operativo se ha instalado perfectamente en nuestro VirtualBox. Espero que les haya gustado y les haya ayudado. Eso es todo. Adiós.